Estamos con la maravillosa Clown Matata, que acaba de finalizar el festejo del Día del Niño aquí en San Clemente Mágico. Así es, estuvimos toda la tarde, venimos desde toda la semana trabajando. No conocía el espacio, la verdad, es la primera vez que vengo y me encantó. Me encantó, quedé muy enamorada y aparte de hacer esta jornada tan divertida con un montón de propuestas, fue muy hermoso, muy divertido. Bien, para la gente que aún no te conoce, contanos, ¿hace cuánto que haces Clown y qué es lo que haces en tus shows? Yo soy, bueno, Clown hace más de cinco años, hace muy poco que estamos acá en Sancle, más o menos antes de la cuarentena nos vinimos para acá. Así que de a poquito nos vamos a ir conociendo y yo hago shows para todas las edades, shows de circo, de humor, tanto para grandes como para chicos. Ahora en esta época nos estamos reinventando, estamos haciendo movidas por Zoom o por Instagram en vivo. Estamos yendo a las puertas de las casas a entregar desayunos sorpresas, veniendo sorpresas, a jugar un poco, a llevar un poco a la diversión hasta que podamos reencontrarnos en la calle o en algún cumple, en alguna animación, algún evento. Bien, contanos cómo fue tu experiencia con esta transmisión en vivo. Estuvo bueno, es difícil no tener la cara a cara, la respuesta instantánea del chiste instantáneo en el momento, pero la verdad es que se amolda un montón y con el abrazo cálido que hay de la gente detrás de cámara, podés imaginar qué es lo que está en la casa, cómo lo están pasando en las casas. No sé, yo me imagino cada uno, los chicos ahí prendidos y eso me gratifica y está bueno, está bueno, es divertido. Bien, contale a la gente las redes sociales en donde te puede encontrar y también pedir algún desayuno o alguna animación como estabas contando. Bien, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como arroba matata punto animaciones. Ahí me escriben, coordinamos. La verdad es que yo tengo un montón de propuestas armadas, pero podemos personalizarla a gusto de cada uno, como quieran, desde animaciones temáticas hasta no temáticas, hasta lo que se les ocurra, lo hacemos. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.